Bienvenidos a Voz Ciudadana. Y estas son las noticias de hoy. Cuando creíamos haberlo visto todo, sale a la luz nuevas pruebas. Se filtra un nuevo vídeo de Jenny Hermoso publicado por el tuitero Alvise Pérez, en su cuenta de Twitter. Donde se le puede ver sonriendo y bromeando con sus compañeras en el autobús del equipo. Y el tuitero publica estas palabras. ¿Por qué presumías con tus compañeras y posabas entre risas con el meme de tu pico con Rubiales? ¿Por qué todas tus compañeras que ahora se escandalizan gritaron contigo a Rubiales que se besen en el autobús tras, ver el pico? ¿Por qué le pediste un beso a Rubiales de broma en el autobús, y te reíste cuando Rubiales dijo no, que me da vergüenza? Yo no quiero que digas la verdad porque España hoy ya la sabe. Yo quiero que vayas a prisión. ¿Qué es eso, tía? ¿Iker y Sara? ¡Sí, no hay que elizará! ¡Cal visits! Segundo punto. Madre mía. Adiós. ¿Qué ha dicho? ¿Qué haати brother? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!